En años nunca habíamos tenido delante una propuesta tan demagógica como la que se está promoviendo a través de la recolección de firmas. Están en poder de la Comisión afirmar tus derechos 153.300 firmas. No le dicen lo que le cuesta a los uruguayos esta reforma. El Banco de Previsión Social dejará de erogar de manera anual un entorno de 1.400 millones de dólares anuales. Y en segundo lugar, por una vía legítima como el fideicomiso administrado por el Banco de Previsión Social, la misma herramienta que se utilizó para los cincuentones y, paradójicamente, la misma herramienta que el actual Poder Ejecutivo está utilizando en estos momentos, pasarán a manos de quien siempre debió haber manejado esto, porque es la institución central, digamos, de la seguridad social en nuestro Uruguay, 22.000 millones de dólares que hoy están en poder de las AFAP. Y aprobar esta norma no es gratis. Va a haber que aumentar impuestos. Hoy somos cinco, en realidad son cinco los chiquilines, y de los cinco solamente uno está apoyando la reforma de la seguridad social, su sector, el sector que representa. Y es Flores y Avieli con quien voy a empezar en este momento, porque tu sector, el Partido Socialista, está de acuerdo en este caso, dentro de esa libertad de acción que dejó el Frente Amplio, en respaldar el plebiscito que está impulsando el PIT-CNT. ¿Te convence las formas en las cuales se va a financiar, si ganas y se llega a aprobar el plebiscito, la herramienta del BPS como lo manejaba recién Marcelo Ocdala? Sí, totalmente. Totalmente. A ver, nosotros entendemos que este plebiscito es una herramienta necesaria para que haya una transformación y una reforma en profundidad en el sistema de seguridad social. Nosotros proponemos que se plebisciten tres mojones, particularmente. No estamos plebiscitando un sistema de seguridad social. Nosotros somos partidarios de que tiene que existir un diálogo. A partir del primero de marzo nos tenemos que sentar y tiene que existir un diálogo social, pero con la base de estos tres mojones que proponemos, que son el de las jubilaciones a los 60 años de edad y 30 años de servicio, el de la eliminación de las AFAP y el ahorro individual, y la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional. El tema del financiamiento, a ver, lo decía ahí Abdala, es verdad que hoy del BPS se van cerca de 1.480 millones anuales a las AFAP, que ese dinero en realidad es parte de ese déficit del que se habla, porque va a ver todo bien, pero hoy hablamos de un déficit, porque está muy de moda hablar del déficit del BPS. Pero el sistema de seguridad social de nuestro país se basa en tres pilares. El aporte que hacen los trabajadores, que es un 15%, Montepío, el que conocemos como Montepío. El aporte de los empleadores, que es cerca de un 7% y rural 2%, y el resto es una asistencia del Estado. Eso está establecido constitucionalmente. Entonces, ese déficit del que se habla es una asistencia del Estado. Y esos 650 millones de déficit del que se habla, son los que cubren subsidios, desempleo, subsidios por maternidad, subsidios por maternidad, asignaciones familiares, tratamientos de enfermedades raras. Estamos hablando de que la caja militar tiene 550 millones en déficit, y nadie dice nada, y abarca un porcentaje muy mínimo de la población. Entonces, volviendo al tema, si esa plata que hoy pasa a la SAFAP vuelve al BPS, en realidad se estaría resolviendo de alguna manera ese déficit. Porque se habla como que las SAFAP son la panacea, y en realidad no han hecho más que hacer que la gente pierda capacidad, parte de lo que son sus jubilaciones, cobrar comisiones super altas. No existe. O sea, la SAFAP fueron los años 80 que se empezó a implementar, en el 95 fue acá, cerca de 30 países la implementaron. La OIT hace un tiempo aconsejó empezar a eliminar ese sistema y pasar al sistema público otra vez. Ya hay 18 países que pasaron ese sistema. No han habido juicio, no han habido todas esas cuestiones y esos fatamas que se tratan de plantar. Entonces, acá lo que nos estamos preocupando en realidad es que la gente pueda tomar el mango por la sartén y sea el gobierno que sea, que asuma en marzo, hayan tres mojones fundamentales que estén ya en la Constitución. Ya abro el debate para el resto, pero le quiero preguntar primero a Florencia porque recién escuchábamos a Mieres en el final de aquella comparecencia que tuvo la Comisión Permanente, cuando en conferencia de prensa dijo, y en sala también lo remarcó, que en caso de aprobarse el plebiscito van a haber aumentos de impuestos. ¿Qué significa para ustedes que sería eso de parte del gobierno? Y a mí me parece una falacia en realidad, porque si cree que el aumento de impuestos es la única manera en la que se puede financiar esto, estamos hablando de la cantidad de plata que se va a la SAFAP, que esa plata va a volver. O sea, me parece que no tiene sentido, me parece que es tratar de crear cucos y crear fantasmas donde no los hay y me parece que son puras falacias. Claro. Primero que me cansa seguir escuchando el tema de que tenemos que presentar los temas con diálogo como si el gobierno tratara todos los temas y todo tipo de reforma y todo tipo de ley y demás por las espaldas de todos. En julio del 2022 es cuando se presenta este anteproyecto de ley, el Frente Amplio, perdón, este anteproyecto de la reforma, y sin embargo el Frente Amplio en ningún momento presentó modificaciones ni buscó soluciones alternativas. Hasta el día de hoy tampoco queda muy claro, por ejemplo, esto que mencionabas de cómo piensan que tenemos que continuar con el tema de lo que son las jubilaciones. Para poner en contexto un poco para la gente que nos está viendo, ¿por qué surge la reforma? Es algo que venimos hablando de hace mucho tiempo. Ya hoy en día estamos con un sistema que realmente en algún momento ya a futuro no se va a poder pagar ni una jubilación, ni siquiera. Entonces buscamos una alternativa, se busca esa alternativa, se menciona el tema de la SAFAP, tenemos un problema importante que también no podemos pasar por arriba de lo que son las SAFAP. Se menciona, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Pasa a ser patrimonio del BPS? Ok, ¿y qué va a ocurrir con ese dinero? ¿Cómo lo va a adquirir la gente? ¿Qué va a pasar realmente? Entonces hay como muchas cosas del plebiscito que queda como que no se entiende cuál es la solución, entonces que brindan la respuesta que dan. Sumado a eso que a mí me parece que estoy cansada de escuchar de que se tienen que prestar las cosas a diálogo, como si el gobierno no se prestara a diálogo. Nunca escuchar el Frente Amplio en algún momento, siempre que se presta, ya lo hablamos en seguridad también, no presentan soluciones y después salen con plebiscitos, con referéndum y con demás, cuando en su momento podrían haber dialogado perfectamente. Yo no entiendo cuál es el problema del plebiscito como herramienta, cuando me parece que es una herramienta fantástica en el sentido de motivar la participación de todos y de todas. Lo usan políticamente, ni siquiera hay una solución. Y bueno, no se griten. Lo usan políticamente para seguir haciendo. Está consagrado en nuestra Constitución, se puede usar. Y a ver, esto es otra explicación también. Bien, ¿por qué vamos por este mecanismo y no por un referéndum? Porque el artículo 79 de la Constitución dice que el referéndum no se puede usar en iniciativas privativas del Ejecutivo. Es por eso que no se lleva adelante un referéndum, porque un montón de veces se ha cuestionado por qué el plebiscito, por qué el plebiscito, porque la Constitución así lo establece, porque es la herramienta que podemos utilizar. Sí, pero más allá de decir plebiscito, referéndum, quieren seguir asustando a la gente. ¿Con qué argumentos salen a la calle? ¿Con qué argumentos salen a la calle? ¿Que te vas a tener que jubilar más joven? ¿Que te vas a tener que jubilar más joven? ¿Y que no vas a cobrar un peso, que vas a cobrar mucho menos? Eso es asustar a la gente. Es decir, que si sale este plebiscito, se van a tener que subir los impuestos y montar... Es una realidad. Y montar un montón de fantasmas. ¿Cómo se van a solventar las jubilaciones en el futuro? Contame cómo se van a solventar. Han habido tres reformas. Las últimas tres reformas de la seguridad social han sido todas en detrimento de los derechos de la gente. La última lo que hizo fue aumentar la jubilatoria y rebajar las jubilaciones. Y estableció el ingreso forzoso de las AFAP. O sea, ninguna ha sido a favor o en beneficio de los derechos de la gente. ¿Cuál es el problema y cuál es el susto de que sea la gente la que pueda firmar? Y no solo firmar, la que pueda en octubre ir a votar y decidir cuáles son los cimientos o los mojones del sistema de seguridad social que quieren. No es el susto. Pero dejen de mentir de que no hubo diálogo. ¿Cuál es el problema? Dejen de mentir de que no hubo diálogo. ¿Cuál es el problema? Dejen de mentir con lo que justifican. Dejen de mentir con cómo lo justifican. Dejen de implementar ese miedo de que es nomás porque queremos que la gente trabaje más y que de verdad se le va a disminuir lo que van a cobrar en el futuro. No es cierto. No sigan con eso. Den una alternativa entonces. ¿Algo por opinar? Sí, varias cosas. Después del pico a pico. Quiero la opinión tuya y la de Agustina. Sí, la de Gonzalo también. Que Agustina está en un sector... No, está bien, Gonzalo, puede pedir la palabra. Acordate, Gonzalo, tenés que levantar la mano. Sos suplente. A ver, varias cosas. A mí este es un tema que, bueno, lo debatimos el año pasado y casualmente para preparar este programa me instruí mucho del programa del año pasado. Me sorprende ahora a Florencia que defienda la utilización del plebiscito cuando el programa que hicimos el año pasado admitías un poco que la herramienta del plebiscito, Néstor, no era del todo acorde. Estaba ahí. Había mucho más dudas en el Frente Amplio. En los sectores que apoyan había mucho más dudas en el 2013. Y es natural, a medida que va pasando la campaña tenemos que dejar un poco más de lado las diferencias que tengamos para poder defender esto que de todas formas sigue siendo una atrocidad. De todas formas, mi opinión que quiero traer nueva con respecto al debate a diferencia del año pasado es cómo este plebiscito apunta a derogar lo que se hizo pero no soluciona el problema de fondo. Es un plebiscito que quiere imponer en la Constitución 60 años máximo para jubilarse que quiere eliminar de los ahorros individuales a los trabajadores pero no propone una solución para el problema de la seguridad social. Por lo pronto, respeto, por ejemplo, la postura que han tomado otros sectores del Frente Amplio que si bien no la comparto esto de vamos a generar un acuerdo bueno, pero por lo pronto quieren dar una solución. Este plebiscito no le da una solución a un problema trascendental que tiene hoy en día el país. Diego, imponer no, imponer no la idea es establecer que la gente se pueda jubilar a los 60 años y con 30 años de servicio acá nadie va a prohibir que alguien pueda seguir trabajando y se jubile a los 65 o se jubile a la edad que quiera acá lo que se garantiza es que la gente se pueda jubilar a los 60 años ¿A ti te parece bien poner eso en la Constitución? No es una cuestión de disposición la idea es garantizar determinados mojones a la hora de sentarse ¿Te parece? Sí, me parece bien me parece bien porque es garantizar determinados derechos determinados mojones porque si no vemos la seguridad social que tiene cada vez más esperanza de vida ¿A ti te parece bien poner en la Constitución 60 años? Sí, porque ahí partimos de un tema conceptual No hay sistema presional que sostenga en el tiempo Ahí partimos de un tema conceptual ¿No? ¿Sabes por qué? Vos tenés que ser responsable con la cosa que te propones Si me vas a preguntar déjame responder si no te escucho Vos dijiste que sí la respuesta era así yo ahora te estoy respondiendo tu respuesta Vos no podés sostener en el tiempo responsablemente con una población que tiene cada vez más esperanza de vida una edad en la Constitución de 60 años es completamente responsable me sorprende un debate de jóvenes que tenemos que pensar a futuro en el desarrollo del país porque sostengamos que está bien poner en la Constitución de la República con lo difícil que modificarla una edad en 60 años para jubilarse Es insostenible cualquier sistema de seguridad social con una edad en 60 años La gente hasta hace un año atrás se podía jubilar con 60 años de edad Y así estamos Así estamos por muchas cosas en realidad No me digas que el problema del BPS es porque la gente se puede jubilar con 60 años de edad El argumento Bueno, me va a decir que no lo podés traer no lo podés bajar al piso No lo podés bajar al llano Avísame cuando termines Bueno, ahora te aviso Vos no podés bajarlo así al llano Justamente vos lo que tenés que hacer es generar una especie de programa si querés alternativo al plebiscito Porque si me traés derogar todo lo que se dice No me traés una solución para ver qué vamos a hacer con la seguridad social Es completamente populista y barato lo que están haciendo ¿Terminaste? Ahora sí pues Terminó me parece Me parece que ya terminó A ver, ahora El tema de los 60 años y el tema de la edad yo creo que también hay una cuestión y una discusión que es hasta conceptual del tema del tiempo libre del tema del derecho al goce del derecho al descanso que ahí nos divide y ahí hasta marca diferencias Porque el tema que me digan que bueno ahora la esperanza de vida aumentó y por eso la gente tiene que laburar más ¿Laburar más para qué? Para seguir aportando y para seguir sosteniendo el capital Mientras no se habla de impuestos al capital Mientras no se habla de distribución de la riqueza Los que se siguen jodiendo son los que menos tienen Los que se siguen jodiendo son las y los trabajadores El tema de establecer esto en la constitución es dar garantías a la gente que sea el gobierno que sea a partir del 1 de marzo o a partir de dentro de 5 años más Hay determinadas garantías establecidas constitucionalmente Si no parece un tema serio o si no parece un derecho serio necesario que se deba consagrar constitucionalmente no sé de qué estamos hablando porque a mí la seguridad social me parece algo súper importante para la gente que va a estar consagrado constitucionalmente Me parece necesario me parece urgente y necesario y más importante a poder asegurar a los ciudadanos que cuando se jubilen se van a poder jubilar porque van a tener un dinero que cobrar que le estás asegurando que se van a jubilar a los 60 y no hay plata para pagarles El tema es que incluso yo puedo estar completamente en contra con lo que acabas de decir como lo estoy de hecho lo estoy el problema es que justamente todo eso que vos decís alternativo que yo no comparto no se propone ¿Solo se propone derogar lo que se hizo a través de la reforma? ¿El plebiscito? Ese es el problema ¿Me dejan en un segundo escuchar a Agustina la opinión? A ver Hola, qué suerte que vine Hola, Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida Está reina la charla Bienvenida Bueno El Mbp como ya deben saber decidió no apoyar incluso antes de que se posicionara el Frente Amplio en un plenario nacional el Mbp definió no apoyar esta junta de firmas y este posible plebiscito sobre todo porque creemos que el plebiscito es una herramienta constitucional muy fuerte y una herramienta política que por suerte tenemos y que tiene que ser usada con mucha estrategia y con mucha más responsabilidad de lo que se está haciendo Sí, estamos pero en contra totalmente de la reforma que presenta este gobierno que no es una reforma de la seguridad social que es una reforma de la edad jubilatoria simplemente porque hay problemas como la pobreza infantil que hoy en día ataca a nuestro país y que es un tema de seguridad social por ejemplo ni lo tocan entonces lo que hicieron fue bien el cartelito hicimos la reforma de la seguridad social nos la jugamos políticamente y aceptamos todos los costos pero en realidad lo único que hicieron fue aumentar la edad de la jubilación y modificar cómo se financiaban no se están entiendo entonces sí estoy de acuerdo con que esta reforma va a generar déficit porque lo que pasaría de la Azafab a el BPS sería de 1.8 del PBI y lo que saldría sería un 2.0 entonces estamos perdiendo plata con esta reforma pero bueno por ejemplo lo que va a costar esta reforma en un corto plazo es un 1.3 del PBI y erradicar la pobreza sería un 0.4 como para dimensionar la cantidad de plata que se perdería de aprobarse esta reforma y en el régimen por ejemplo de pensiones para la vejez y la invalidez el BPS estima que en el 2050 el déficit incrementaría al 4.1 del PBI y en el 2070 al 5.0 del PBI entonces claramente esta no es la solución a la reforma nefasta que impulsó este gobierno y sí estoy de acuerdo con que no hubo diálogo por eso el MMP propone un diálogo social con todas las organizaciones y que el 1 de marzo del 2025 asuma quien asuma se proponga sí modificar esta ley porque los uruguayos y las uruguayas no merecemos una seguridad social de mejor calidad bien me voy a quedar en un ratito en un ratito vamos a hablar del tema de la SAFAP al final vamos a hablar del tema de la SAFAP y la eliminación de la SAFAP porque el Frente Amplio también lo pudo hacer y no lo hizo ahora la pregunta que quiero hacerles es porque recién habla del diálogo social y también Agustín acaba de decir que de alguna forma sí comparte con Florencia que acá no hubo diálogo para esta reforma entonces quiero proponerles esto hacer esta pregunta y voy con Gonzalo que levantó la mano la pregunta es si llega a salir el plebiscito ¿hay contexto para diálogo social? sí yo creo que sí porque el diálogo social no se trata solamente como entienden algunos que es sentarnos todos los partidos políticos a conversar a ver cómo manejamos esto el diálogo social es que participe la gente que participe en las organizaciones sociales que participe en la sociedad organizada y siempre hay contexto para que participe en la sociedad organizada 84 organizaciones en la sociedad y el plebiscito van a clara dejala terminar y ya vas con esos datos y el plebiscito es una herramienta que permite la participación también de la sociedad organizada y eso es lo que estamos tratando de promover también pero eso no es cierto pero el plebiscito no permite la participación de la sociedad permite que vote que elija pero usted consultaron a la gente en el doble texto de la papeleta permite la participación en el sentido de que es una herramienta de que es una herramienta imponer porque acá se habla de imponer todo el tiempo imponer es lo que hizo el gobierno al decir que a partir de ahora la gente se tenía que jubilar a los 65 años de edad ¿a quién le preguntó el gobierno eso? ¿puso a consideración para que la gente votó? la gente votó de todo el sistema político que repito nuevamente se presentó el anteproyecto al frente amplio no hubo ninguna queja ningún comentario de modificación ni nada tenemos que participar en 84 organizaciones de la sociedad civil 75 reuniones en su grupo 50 sesiones plenarias me parece que eso es lo que tú estás diciendo ¿cuántas de esas organizaciones estaban de acuerdo? eso es lo que tú dijiste ¿cuántas de esas organizaciones estaban de acuerdo? ¿cuántas de esas organizaciones estaban de acuerdo? ¿lógicamente estaban de acuerdo? ¿la verdad? ¿se pasó para arriba lo que dijeron? por ejemplo 84 organizaciones de la sociedad civil se pasó por arriba se pasó por arriba lo que dijo se pasó por arriba lo que dijeron se lo sentó pero sí denle la razón se lo sentó por arriba está dale y el frente amplio para la próxima que planteé más allá de las organizaciones Clara ¿vos crees que están dadas las condiciones de un diálogo en caso de que el plebiscito salga? y no ya lo vemos pero lo vemos con una realidad que el gobierno va y presenta un anteproyecto el frente amplio critica pero después no da la solución y salen con que la varita mágica es el plebiscito entonces un diálogo social para Clara es los partidos políticos porque están preguntando un diálogo social incluye más que los partidos políticos el gobierno siempre lo hizo como lo hizo con lo hecho con el presupuesto lo ha hecho con todo para que lo haga este gobierno para que se haga después y se ve que para el frente amplio no no es mortal que más allá de esta discusión hay un intento constante debido a esta puja interna con respecto al plebiscito dentro del frente amplio de instalar la discusión y de renovar la discusión con respecto a la reforma de la seguridad social porque todo tiende a ir hacia empezar a discutir la reforma sin diálogo el contenido de la reforma pero hoy en día lo que estamos discutiendo y debatiendo es el plebiscito de la reforma me parece que son cosas completamente distintas Gonzalo ¿qué querías opinar? primero no va a haber tiempo para el diálogo social porque a partir del siguiente día de esta reforma aprobarse va a implosionar el sistema o sea se terminó el tiempo del diálogo era de 2020 con la creación de la comisión de expertos y todo el tiempo de tratamiento legal pero una cosa que no se dijo y no se le dice a la gente a la hora de hacerle firmar por la papeleta es que son 60 años y 30 años de servicio cuando solamente el 38% de los trabajadores llega a 30 años de servicio con 60 años la gente no va a poder jubilar con 65 años y 25 años de servicio también porque además al momento de hoy casi la mitad de la población uruguaya va a seguir jubilándose a los 60 porque la reforma que implementó el gobierno solo afecta a los nacidos después del año 74 y a su vez los que están en el corte de los 60 y 65 es gradual que se implementó en el parlamento por escuchar a la sociedad civil así que eso no es y además que la reforma que se plantea en el plebiscito deroga muchas de las normas de flexibilización del año 2008 del Frente Amplio que les permitían a las mujeres por ejemplo computar años de servicio y poder jubilarse a los 60 años con 25 años y no 30 ahora en la constitución estaríamos asegurando y obligando a la gente a que tenga mínimo 30 años de servicio dejando de lado y además no lo digo yo lo dice AEBU que en su momento estaba a favor en contra de la reforma del gobierno y ahora está en contra del plebiscito y lo dicen otras organizaciones como la Comunidad Cooperativa Comuna que también es un informe muy consistente en contra del plebiscito que como dice el ministro también generaría el colapso bueno vamos a leer algunos mensajes le preguntábamos a la gente ¿puedo contestar que eso no es así? ¿querés contestarle? sí me gustaría contestar que eso no es así le has contestado a todos y bueno me parece que estoy en minoría en esta discusión contesten 30 segundos una de las cosas que se deja establecida en este plebiscito es que las modificaciones no serán en detrimento de los derechos ya consagrados lo que se va a establecer constitucionalmente es que la gente pueda jubilarse a los 60 años de edad y con 30 años de servicio no quiere decir que la gente que no llega a los 30 años de servicio no se puede jubilar ese tipo de herramientas y ese tipo de cuestiones van a poder seguir sucediendo van a poder seguir pasando y de hecho el plebiscito establece que no van a poder implementarse cuestiones en detrimento de los derechos ya consagrados a la gente le preguntábamos si está de acuerdo con el plebiscito que impulsa el PITCNT y por qué que nos explicaran si estaban de acuerdo o si no estaban de acuerdo el por qué bueno comenzamos a preguntarle Manuel por ejemplo no nos dijo el por qué pero nos dice no, no estoy de acuerdo uno de los comentarios que nos llega por acá dice del Prado no, es una maniobra política más camino a las elecciones una forma de medir votos antes miedo Luciano dice no atrasa y pone en peligro el ahorro de los uruguayos Facu dice no quita el ahorro individual de los trabajadores afiliados a la FAP sin ningún justificativo Agustín dice sí hay demasiados temas dentro pero el salario jubilatorio junto con la edad me parece de lo más competente mi padre se tuvo que jubilar a los 70 años para tener hasta menos sueldo dice tenemos alguno más acá Malena votan todo después hacen gastar millones para derogar socialismo con plata ajena vomitivo Silvia dice no porque es imposible seguir con este sistema no hay más plata que más tenemos alguno más acá Hugo dice no, no estoy de acuerdo básicamente porque la constitución no debe ser un chicle creo que es una ley que hay que cambiar y para eso voto al FA no firmo y no voto dice Hugo que es votante el Frente Amplio pero en este caso no está de acuerdo también mandó el mismo mensaje el programa que matimos este el año pasado ¿sí? sí ¿el mismo mensaje mandó? sí lo tiene fresquito al ver el programa lo vi a ver miraste el programa de nuevo sí, claro ¿cómo estabas vestido? ese día con esta remera esta misma remera y un buzo arriba no, venite con cábala trajiste la misma remera de cábala claro, claro es tremendo lo tuyo pausa tuvimos un buen desempeño pausa ya seguimos pausa 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 NAPU hizo congreso a fines del año pasado y resolvió dejar en libertad de acción a cada organización nosotros además de analizar creemos que Uruguay necesita una reforma integral del sistema de seguridad social hoy tenemos un sistema mixto con un pilar de ahorro individual que es un gran negocio y que se lo amplió el negocio con la 20.130 la reforma que se hizo en mayo porque ahora no es a partir de 78.000 pesos que yo debo aportar a la FAP para los nuevos ingresos a partir del 1 de diciembre pasado desde el primer peso tiene que aportar a la FAP y no solo los que contribuyen dentro del banco de previsión social también las otras cajas el instituto policial el servicio de retiro militar hay a FAP entonces lo que hicieron fue ampliarle el negocio bueno ¿es un negocio la FAP Diego? es un negocio me parece que en realidad es una alternativa que tiene el Estado que se desarrolló que no es el único país que la tiene para poder brindarle cierto respaldo y para poder darle dinamismo y sostener este sistema a los ciudadanos que tiene nuestro país ¿es un negocio la FAP? Agustina yo creo que es una herramienta que podemos discutir pero como decíamos recién no en este momento o sea creo que si se puede discutir pero que en este momento no es para eliminarlos porque generaría que la caja realmente no sea sustentable para mitad de siglo con la reforma que se propone con la reforma que propone el plebiscito la caja deja de ser sustentable entonces creo que si es algo que tenemos que discutir como sociedad la existencia el uso y los aportes a la SAFAP pero no hay que eliminarlas ese es un argumento que el Frente Amplio manejó en su momento y por eso no las eliminó antes porque algo que se cuestionó de parte de la oposición en este caso del oficialismo era eso que el Frente Amplio tuvo la posibilidad de hacer lo que ahora dice que quiere hacer el Frente Amplio cuando digo el Frente Amplio digo el plebiscito ahora está imponiendo que de alguna forma se elimine la SAFAP cuando fueron gobierno no lo quisieron hacer porque no lo hicieron decía el oficialismo bueno porque claramente como vemos no todo el Frente Amplio no todos los sectores del Frente Amplio están de acuerdo Clara ¿qué opinión tenés de lo que se dice sobre la SAFAP? en el mundo estos sistemas mixtos existen y Uruguay sin dudas que necesita de este sistema por toda ya la realidad que veníamos hablando además de que sigo sin tener claro cuál es la solución entonces que quieren brindar respecto a qué va a pasar entonces si eliminamos la SAFAP Florencia estos sistemas existen y cada vez existen menos lo mencionábamos hoy desde el 1980 se han empezado a implementar estos sistemas mixtos con la SAFAP se implementaron a lo largo de 30 países en todo el mundo hace un tiempo se empezó a pasar a los sistemas públicos de nuevo hubo una recomendación de la OIT particularmente en referencia a eso hoy por hoy son 18 países de esos 30 que han vuelto al sistema público han dejado el sistema mixto de la SAFAP por darse cuenta que bueno que no es recomendable que no es bueno que en realidad no beneficia a la gente y tampoco ayuda en los problemas del déficit y somos 12 los países que quedamos con este sistema ¿la SAFAP son un negocio? sí, claro son empresas con fines de lucro o sea eso me parece que no hay un margen para discutirlo se podrá discutir si las SAFAP están bien si están mal si está bueno tener un sistema mixto si no pero las SAFAP tienen fines de lucro y nosotros una de las cosas que proponemos a través de este plebiscito es eliminar el lucro y el ahorro individual ¿por qué? y acá tenemos algunos datos porque me parece que es importante también ilustrarlo actualmente nosotros tenemos el promedio de jubilación por BPS y el promedio de jubilación por AFAP el promedio de jubilación por BPS es de 31.000 pesos el promedio de jubilación por AFAP es de 7.600 pesos son 4 veces menos ¿esto por qué pasa? porque a igual aporte mientras el sistema público el BPS toma el 100% las AFAP descuentan entre 18 y 22% de comisiones y seguros además las AFAP toman una expectativa de vida de 100 años a la hora de hacer los cálculos ¿está? yo quiero que alguien me diga acá cuánta gente conocen que viva 100 años cuántos de los uruguayos vivimos 100 años para tomar 100 años esto quiere decir que si yo me jubilo a los 60 años de alguna manera van a dividir el monto de mis ahorros provisionales entre el resto de los años que quedan entre 60 y 100 o sea entre 40 es una locura es una locura y obviamente se va a obtener un monto considerablemente bajo y cuanto menor es la jubilación menor es la proporción que pagan las AFAP el 58% de los jubilados por AFAP perciben un monto que es menor a los 1900 pesos Diego ¿le querías responder? no yo quería hacer un comentario que me parece importante traerlo a acotación en el contexto de esta discusión independientemente de si filosóficamente estamos de acuerdo o no con las AFAP este es un tema tan central y tan nuclear en la sociedad uruguaya que no lo podemos tomar a la ligera con respecto a sentimientos y que nos parece que está bien éticamente o no tenemos que hacer lo que es responsablemente para generar cierto desarrollo para el país y cierto futuro para los jóvenes en ese sentido hay que decirlo si este plebiscito se aprueba el estado uruguayo se va a someter a juicios por parte de los ciudadanos y de las propias AFAP que son millonarios millonarios estamos hablando de hoy decían el número aproximadamente 22 mil millones de dólares o sea estamos hablando de juicio contra el estado que eso inmediatamente va a impactar en la economía de todos me parece que tenemos que empezar a ver estas cosas responsablemente y no con utopías socialistas como decían ahí los compañeros esto de los juicios es otro argumento que también se ha manejado retomó la palabra para mí pero es otro argumento que también se ha manejado el tema de los juicios y en realidad a ver yo mencionaba hace un rato que ya hay 18 países que pasaron del sistema mixto volvieron al sistema público y no ha pasado nada de esto de los juicios ni nada por el estilo en relación a los juicios que puedan hacer las personas por sentir dañado su interés legítimo hay que ver en realidad porque una de las cosas que se establece en este plebiscito es que no se va a actuar en detrimento de los derechos ni se va a perjudicar a la gente yo no creo que nadie vaya a venir a demandar al estado porque va a empezar a cobrar más jubilación o porque bueno porque va a dejar de que las AFAB le saquen la plata de los bolsillos no sé quién va a enjuiciar al estado por eso pero justamente pero vos me estás diciendo vos estás criticando una reforma que sí que fue impuesta pero me estás justificando un plebiscito que impone que el estado te saque tus ahorros individuales y los pase a un ahorro público y me estás diciendo que ninguna persona le haría un juicio al estado por justamente sacarle sus ahorros individuales Diego volvemos al tema de la expropiación que es lo que se ha hablado volvemos al tema de la expropiación a ver se va a crear una herramienta que es el fideicomiso que ya se ha creado que se hizo para los cincuentones en el gobierno del Frente Amplio y que este mismo gobierno la va a instrumentar para el tema del artículo 8 el BPS va a ser el beneficiario y probablemente el fiduciario va a ser una figura pública que va a ser el bro o sea decir que nos vamos a quedar con la plata de la gente yo nunca dije eso cuando en realidad que se va a expropiar que se van a quedar con la plata de la gente son cosas que se escuchan yo estoy diciendo que lo dijo Diego son cosas que se dicen decir que se va a expropiar me parece a ver la reforma que hizo este gobierno por ejemplo determinó la afiliación obligatoria a la AFAP a partir del 1 de diciembre del 2023 y con ello desvió entre un 5 y un 15% de BPS a la AFAP ahí hubo una expropiación pero me lo estás preguntando a mí yo nunca hablé de expropiación no pero yo te pregunto porque no sos parte de este gobierno ¿hay una expropiación? ahí se tocaron fondos pero justamente yo lo que estoy yo lo que estoy cuestionando es la inconsistencia y la incongruencia entre criticar una cosa que según ustedes fue impuesta como la reforma pero defender otra que claramente impone un régimen que hace que el Estado te saque tus ahorros individuales bueno me quedan dos minutos de programa Gonzalo quiere decir algo dale bien cortito se hablaban de fideicomisos yo le voy a me gustaría preguntarle a Carolina Cose que firmó un fideicomiso con República FAP para poder financiar la deuda que va a generar la compra de los omnibus eléctricos es decir Carolina Cose que quiere derogarlas a FAP en el próximo plebiscito está firmando como titular de la intendencia de Montevideo generar deuda con la SAFAP a seis años sería un poco contradictorio sobre esto Agustina no más adelante entonces Agustina que me tiene que dar un chico me parece ¿es pasar un chico? no tampoco bueno no ahora más adelante voy con ella a ver Pablo nos dice no estoy de acuerdo con el plebiscito principalmente porque no tiene sentido bajar la edad jubilatoria a 60 años incluso el mismo Mujica defendía subirla a 65 Julio dice es un chiste que sigan defendiendo la SAFAP que fue la estafa más grande apañada por el gobierno de turno y ellos saben de quienes hablo y seguro estoy y seguro estoy dice que hay muchísimos uruguayos como yo que lo afiliaron sin el consentimiento mío en mi caso y que me enteré cuando me llegó el primer estado de cuenta y no sé cómo hicieron para tener mi firma y mis datos sin que yo se los diera no en bromen dice otra palabra con más siempre pagamos los trabajadores dice Julio gracias Julio por tu comentario a usted le dicen Rambo no porque no me pensé que acá dice Rambo Vieli está con todo hoy firma Facu no Facu es el novio no vamos a aclarar que el novio ¿por qué te dicen Rambo? no y bueno porque a veces tiro algunos comentarios como muy acanareados como soy ¿no? y Rambo era canareado que no sabía era de canelones Rambo era de canelones era de canelones era de canelones claro que no sabía Rambo era de canelones el mango por el sartén es bueno a ver una aclaración a toda la teleaudiencia teleaudiencia como dice Garlo me encantaba a toda la teleaudiencia recién dije vamos a agarrar el mango por la sartén era la sartén por el mango todos me tienen acá todos se rieron pero quería decir eso lee el mensaje que te mandó Facu tengo mensaje de Facu ya acá vamos a leer mensajes me puso Diego me cae bien mandale un saludo a Diego decile que no comparto pero lo respeto sos Rambo no comparto pero lo respeto no dijo nada respeta el Facu que es un crack el Facu es un crack que querés decir Agustina ya que me dijeron el chivo paso el chivo mañana nos vamos de campamento con el MVP 500 gurises y gurisas de todo el país en un campamento haciendo política y me voy rápido porque hoy es el cumpleaños de mi hermana y me perdonó que estuviera ausente todo el día impecable gracias por venir gracias Gonzalo la pasaste bien impecable gracias a todos ustedes volvemos el jueves que viene chau que pasen bien chau 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 ¡Gracias!